¿Qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a más información de lo que está sucediendo en el frente de batalla, pero no específicamente en Ucrania. Estamos hablando en la frontera rusa, especialmente nos vamos a concentrar allí en Kursk, lo que está sucediendo desde la última jornada cuando se presentaron intentos de las fuerzas ucranianas de poder avanzar adentro de territorio ruso. Vamos a iniciar este video informativo para todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Ha publicado recientemente el Ministerio de la Defensa de Rusia un parte oficial de lo que ha sido la incursión de una brigada ucraniana en la zona de Kursk, una zona fronteriza de Rusia con Ucrania. En el parte oficial que entrega la cartera castrense apunta a que hay víctimas civiles y daños en la infraestructura y también se ha pronunciado la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, aduciendo que esto es catalogado como un acto terrorista causado por las fuerzas de sabotaje ucranianas. El presidente Putin también se ha pronunciado en las últimas horas sobre estos hechos, acusando a Ucrania de una provocación a gran escala. El régimen de Kiev ha emprendido otra provocación a gran escala. Está disparando indiscriminadamente con diferentes tipos de armas, incluidos cohetes, contraedificios civiles, casas, ambulancias. La tensión que se vive allí en estas zonas es de máxima tensión luego de este ataque perpetrado por las fuerzas de Kiev que intentaron ingresar a la frontera y que fueron combatidos por las fuerzas rusas. Según el parte oficial por parte del ministro de la defensa de Rusia, se dice a esta hora que hay 260 efectivos eliminados de las tropas de Kiev, 50 unidades de maquinaria bélica que fue destruida por la artillería de Rusia. Sin embargo, dicen desde los medios rusos que allí en la zona fronteriza de Kursk con Ucrania están los combates, pero que trabajan intensamente para alejar a las fuerzas ucranianas que se apostaron en estas zonas con artillería de misiles, aviones de las fuerzas rusas y los sistemas de defensa y brigadas de drones de las agencias de seguridad que están combatiendo con las fuerzas ucranianas. Recordemos que las fuerzas ucranianas en ocasiones anteriores en lo que va el conflicto entre Rusia y Ucrania desde febrero del 2022 ya han realizado intentos de incursiones y ataques en esta zona. Este ataque dejó un saldo de 5 personas sin vida y más de una veintena de heridos por los ataques ucranianos. Pues amigos, les traigo declaraciones que ha entregado recientemente a la vocera de la Cancillería de Exteriores de Rusia María Zajarova sobre los hechos en Kursk. Se trata de otro ataque terrorista. Está obviamente dirigido contra civiles, contra la población civil. No hay duda de ello. Se ha confirmado muchas veces. La portavoz María Zajarova critica la postura ucraniana y sus intenciones de ingresar a la Unión Europea. Pero en cualquier caso, un Estado que se ha venido afirmando durante las últimas décadas como la cuna de la vida europea y por el cual reclama un lugar en la Unión Europea. Y este Estado es acusado por un país africano de llevar a cabo ilegalmente acciones de carácter extremista en territorio extranjero sin ningún respaldo del derecho internacional, sin ninguna autoridad. Repito, son declaraciones que entrega la portavoz de la Cancillería de Rusia María Zajarova. En adelante, desde el punto de vista de la propagación del terrorismo ucraniano en todo el planeta, la situación empeorará. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha pronunciado sobre estos hechos, la incursión de tropas ucranianas en la provincia rusa de Kursk, lanzado este martes. De acuerdo con el mandatario, inmediatamente después de la reunión mantuvo un encuentro con los jefes de los organismos de seguridad, el Ministerio de la Defensa del Estado y el Servicio Federal de Seguridad, el FESB. Añadió que también ya se han dado instrucciones a una serie de organismos civiles para que presten la ayuda necesaria a la población de la provincia, y pidió al gobierno que lo haga sin demora. Previamente, el Comité de Investigación de Rusia comunicó que como resultado de la agresión ucraniana, varias decenas de civiles, incluidos niños, así como personal militar, resultaron heridos. Anunció que en relación con el ataque ha abierto una causa penal en virtud de varios artículos como terrorismo, asesinato, porte ilegal de armas y municiones, atentado contra la vida de agentes de la fuerza del orden y otros. Varios miles de rusos son evacuados de las zonas fronterizas de Kurks. Tras la incursión ucraniana, varios miles de civiles residentes en las zonas fronterizas de Kurks han abandonado sus casas debido a la incursión de las fuerzas de Kiev, ha informado Alexei Mirnov, gobernador en funciones. Ha dicho en Telegram que durante la última jornada varios miles de personas abandonaron la zona por los bombardeos en vehículos privados con la ayuda del ejército ruso. También añadió que las zonas donde tienen lugar los combates fueron sacadas más de 200 personas en autobuses. También Smirnov señala que las autoridades han preparado desde toda la noche albergues para los 1.500 refugiados y ya han ubicado allí más de 300 personas, incluyendo 121 niños. Según el Ministerio de la Defensa, fueron destruidas las reservas de las tropas ucranianas en nueve localidades en el territorio de la región ucraniana de Sumi, Frateriza con Kurks. Durante la jornada de combates, el régimen de Kiev perdió 260 efectivos y 50 vehículos, entre ellos tanques, 8 vehículos blindados de transporte, 31 vehículos blindados de combate, entre otros equipos. También fueron destruidos lanzadores del sistema de misiles antiaéreos Buk-M1, unas acohetes de desminado aterropropulsado UR-77 y una estación de guerra electrónica. Las Fuerzas Armadas de Ucrania capturaron la estación de medición de gas de Susna, es lo que está dando a conocer en las últimas horas el diario Avia.prom en Susna. Dice el ejército ucraniano que se apoderó de la estación de medición de gas de Susna, a través de la cual circula el gas hacia Europa a través del territorio ucraniano. Esta instalación de importancia estratégica está muy cercana en el puesto del control del mismo nombre, así lo informó Mikhail Svinchuk en su canal de Telegram. Diciendo también el analista militar que la situación en la zona sigue siendo extremadamente tensa durante la evacuación. Los enfrentamientos más intensos se producen en los suburbios cercanos al pueblo de Goncharoka. En total, 6 personas han perdido la vida desde que comenzó el ataque en la región de Kursk. Svinchuk también dijo que las fuerzas ucranianas ocuparon los asentamientos de Nikolaevo, Dargino y Sberilkovo en la región de Kursk. Allí persiste una situación difícil en el distrito de Sudansky, según Mikhail Svinchuk. Las formaciones ucranianas lograron afianzarse en la zona fronteriza a pesar de las intensas respuestas por parte de las tropas rusas. Svinchuk afirma que en el sector noroeste, unidades enemigas están en los asentamientos de Nikolaevo, Dargino, Darino y Sberilkovo. Svinchuk también registra una gran concentración de fuerzas ucranianas en Yunakovka. Desde allí, las Fuerzas Armadas Ucranianas pasan por Basovka hasta Sberilkovo o por el puesto de control internacional de Sudsia hacia Koncharoka. En total, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania concentró, según esta información, del analista militar hasta 2.000 miembros de formaciones ucranianas a lo largo de la frontera. El analista señala que la línea de control de la carretera de Riks, Sudá, sigue sin estar clara. Después de la destrucción del equipo blindado, las formaciones ucranianas aparentemente se alejaron, pero se desconoce la situación exacta en el tramo de la carretera hacia el sureste. El enemigo logró ampliar la zona de control a lo largo de la carretera. Aquí está hablando de las Fuerzas Ucranianas. Se abre un control de 38 kilómetros cuadrados, avanzando hacia el suburbio occidental de Sudsia, de Sudansk. Bocharoka, según un informe no confirmado, los combates continúan en esta localidad. Slavdok anunció la pérdida de helicópteros durante los combates en la región de Kursk. El militar Alexander Slavdok anunció la pérdida de dos helicópteros en enfrentamientos en curso con las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Según él, las líneas ucranianas persiguen los objetivos principales, afianzarse en las aldeas más cercanas al centro regional y convertir la ciudad de Zsuna en un segundo volchansk y también intentan abrirse en paso hacia la central nuclear de Kursk. Según el analista, dice que los objetivos es afianzarse, como se los digo, en las aldeas más cercanas del centro regional y convertir a la ciudad en un segundo volchansk, abrirse en paso hacia la central de Kursk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, según este analista, dispararon cohetes contra Kursk por la noche y derribando todo lo que encontraba a su paso. Se habla de la pérdida de dos helicópteros K-52 y helicóptero de apoyo contra incendios. El enemigo se apoya en las acciones de las tropas terrestres con sistemas de defensa aérea Mampas y sistemas de defensa aérea. La región de Belgorod está siendo también bombardeada. Un impacto directo en las subestaciones, escribió Slavdok. La situación sigue siendo difícil, ya que en la noche, las reservas adicionales en la vecina región de Sumy también sufrieron. El ejército ucraniano utiliza drones FPV para atacar helicópteros rusos. Durante el intento de la toma de Kursk en la región, en el ejército ucraniano están utilizando drones FPV para atacar helicópteros de ataque ruso que participaban en repeler la invasión. Uno de los videos aparece en la red, muestra el momento en que un dron ataca un helicóptero Mi-28 y se desconoce la eficacia del ataque, pero anteriormente el corresponsal Slavdok anunció la pérdida de estos elementos de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. La situación en la región sigue siendo muy, muy tensa. Las fuerzas armadas de Ucrania utilizan diversos métodos para lograr sus objetivos, incluyendo tecnologías como los drones de FPV, lo que complica significativamente la tarea del ejército ruso a la hora de repeler los ataques. Hay que decir detalles especiales de esta operación ucraniana y la respuesta de Rusia que se dio el día 6 de agosto en la frontera ruso-ucraniana. Miramos varios canales militares. Inicialmente se habla de esta información. Habría dicho el Ministerio de la Defensa, en medio de los combates que cobraron intensidad, Un detalle que me parece importante y que se ha visto en varios portales digitales y analistas, es que allí hubo una especie de embestida a reclutas que estaban formándose para ir a la línea del frente con Ucrania. Y resaltan que, como decimos, contraviente y moarea, hicieron frente a la línea ucraniana los reclutas que intentaban avanzar allí en Kurks. Las acciones de no retirada de los reclutas dio pie para que fueran capturados por las fuerzas ucranianas en el momento en que se estaba dando la ofensiva ucraniana, porque ya les habían, desde los altos mandos militares al parecer, les habrían ordenado a los reclutas que habría retirada por la temible acción ucraniana en ese momento, pero prefirieron ir así hasta el final a defender el territorio en Kurks. Acto seguido, la respuesta rusa aérea no se hizo esperar al punto de la llegada del primer K-52 ruso, que fue impactado y derribado a su llegada a Kurks, siendo un revés para la respuesta rusa en ese momento del inicio de la ofensiva ucraniana. Inmediatamente al ver la cosa que se estaba poniendo negra para la respuesta rusa, los altos mandos de la federación transfirieron tropas rusas que estaban en los sitios cercanos al lugar donde estaban sucediendo los ataques, donde allí hasta la hora sostienen cruentos combates. Dice que se desplegó un gran número de casas y helicópteros K-52 para responder con fuego ante esta inminente incursión. Así destruía el ejército ruso, la retaguardia ucraniana, los complejos de misiles SAM y la artillería que está siendo desplazada a esta zona y que inicialmente tuvo un éxito en la incursión. Digo inicio porque después llegaron las tropas rusas y tuvieron serios combates y fueron repelidos en sus intentos de adentrarse en el territorio ruso. Los combates siguen escalando, Ucrania sigue desplegando fuerzas en esta zona más artillería, pero siguen siendo repelidos por las fuerzas rusas, logrando ir eliminando las fuerzas ucranianas que han filtrado territorio ruso. Según los informes, los combates se han extendido desde 20 kilómetros adentro de Ucrania en dirección a Sumi y hasta 6 kilómetros en profundidad en el territorio de Rusia, según conocimiento militar. Área donde el ejército ruso ha realizado operaciones de defensa y Ucrania realiza operaciones de ofensiva. En paralelo con el ejército ruso, a esta hora se realiza una operación a fondo en todo el territorio ucraniano. Se habla de fuertes combates en Sudansky, en Korenevsky y en Zelensky, ni es ni Jack. Sin embargo, las intenciones del ejército de Ucrania han sido frustradas por las unidades rusas mediante ataques avanzados de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. En las últimas horas, Rusia asegura que combate para expulsar a tropas ucranianas en la región de Kursk. El Ministerio de la Defensa ha reconocido que continúa por segunda jornada consecutiva los combates para expulsar a las tropas ucranianas que penetraron el martes en la región fronteriza de Kursk. Según ha informado, han frustrado el avance hacia el interior en las zonas fronterizas entre ambos países. Según el Servicio de Seguridad de Rusia, durante la noche destacan que las Fuerzas Armadas Rusas, junto a unidades de la Guardia Fronteriza del Servicio Federal de Seguridad, continuaron derrotando a las tropas del ejército ucraniano en las zonas de Kursk, que limitan con la frontera ruso-ucraniana, señala el informe militar. El ataque se llevó a cabo en la región también de Helminisky, cerca de un aeródromo militar, donde las fuerzas ucranianas intentan reconstruirlo para albergar los casas F-16. Así, también el ejército ruso dice que en la última jornada fueron contra almacenes de material pesado y artillería, según declaró Sputnik Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia en Nikolai. Según el funcionario, la primera vez a las 3.30 se observó un ataque en la dirección al aeródromo militar, que ya había sido atacado una vez. Según el funcionario, se realizó un ataque en dirección al aeródromo militar, que ya había sido atacado por primera vez, pero declara que allí se insiste en reconstruirlo para poder mantener a los F-16. Añadió que más tarde se asestaron golpes en la zona de lo que era una base militar, donde ahora hay almacenes de equipo pesado y artillería procedentes de Occidente. Las fuerzas rusas tomaron bajo su control la localidad de Timofeyevka, en la República Popular de Donetsk. Comunicaron desde el Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, destruyeron dos casas MiG-29 ucranianos y varios equipos militares de Estados Unidos. El Reino Unido, Francia y Polonia. Kiev perdió al menos 1.535 soldados en la última jornada. La defensa aérea rusa derribó seis proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himers. 51 drones indican también por parte del Grupo de Fuerzas Norte, que asestó varios golpes contra las tropas y equipos militares de la 36 Brigada de Infantería Marina, la 117 AVA y la 129 AVA Defensa Territorial de la Brigada Nº 1 de las Fuerzas Especiales cerca de las localidades de Stekovka, en Miriopoli, en la región de Sumi, Riasnoje, Bolshanks y Bolshanksquille, Jutora, en la región de Jarkov. Además, repelieron ataques del grupo de asalto de la 63 Brigada Mecanizada Ucraniana. Las pérdidas en esta zona para Kiev ascendieron a 120 soldados, dos camionetas, dos obuses de 20 y las fuerzas rusas en el oeste tomaron posiciones ventajosas asestando contra el personal ucraniano golpes en el equipo militar de la 14 AVA, la 43 y la 116 Brigada Mecanizadas, la 77, la 110 y la 115 en la región de Kharkov, Estelmanjoka, Tavayevka, en la República Popular de Lugansk y Torskoye, en la República Popular de Donetsk. Por su parte, desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania, dicen que las Fuerzas Especiales de Ucrania Militar Ucraniana han llevado a cabo una operación de desembarco en el Cabo de Tindra del Sur, en la región de Gersón, Rivereña, en el Mar Negro, en donde han destruido un vehículo blindado a anfibio ruso y otras unidades de material militar, según reveló el propio Gurria en un comunicado. Las Fuerzas Ucranianas implicadas en la operación también han destruido equipamiento radioelectrónico enemigo, fortificaciones que habían sido construidas en esta lengua de tierra que se adentra desde la Ucrania continental en el Mar Negro por las tropas rusas que han sido ocupadas. Durante los combates, los invasores rusos, dicen desde Ucrania, sufrieron bajas entre su personal. El número exacto está siendo establecido será en el comunicado del Gur, que agrega que las Fuerzas Ucranianas lograron completar la misión efectuada por la noche sin ninguna pérdida. La Fuerza Ucrania explica la inteligencia militar ucraniana que en el Cabo de Tendra se extiende a lo largo de 65 kilómetros en la parte septentrional del Mar Negro y tiene 1,8 kilómetros de ancho en la lengua de tierra situada cerca de la península de Crimea, también ocupada por Rusia. Rusia denuncia que el ejército ucraniano atacó edificios residenciales en Belgorod y Boronés, según ha publicado en su canal oficial de Telegram el gobernador de la región rusa de Belgorod, vía ciudad Glabdok, edificios residenciales de esta región y la región de Boronés han sido aparentemente atacados por drones ucranianos. Esta mañana, según datos preliminares, no hubo víctimas. El ejército ucraniano ha seguido atacando este miércoles. En la mañana, la región fronteriza rusa de Kursk. Moscú ha acusado a Ucrania de apuntar a la zona con un asalto brindado. También desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, Dicen en su última parte que derriban un total de 11 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones. Las defensas antiaéreas rusas han derribado esta noche un total de 11 drones ucranianos a la fija sobre cuatro regiones del país fronterizas con Ucrania, según ha informado el Ministerio de la Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el informe, los aparatos no tripulados fueron interceptados en las regiones de Kursk, Belgorod, Boronés y Rostov del Don. El ataque fronterizo coincidió con el ultimátum que Rusia presentó a Ucrania para que acepte las condiciones que le impuso en junio el presidente ruso Vladimir Putin, que incluye el repliegue de las cuatro regiones anexionadas por Moscú y renunciar a los planes de ingresar a la OTAN. Es por el momento lo que tenemos en información para ustedes, amigos. Les agradecemos audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido con más información en Noticias de Última Hora. Les recordamos a toda nuestra audiencia que si creen que este contenido tiene relevancia, nos puede acompañar con la manito arriba y dejarnos su comentario en una cajita de respuestas de manera respetuosa. Les agradecemos mucho su apoyo y nos escuchamos con más información en el próximo contenido.